Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo silenciar notificaciones de aplicaciones en OppoFight X5 Lite. Si quieres silenciar una aplicación para no recibir ninguna notificación, abrimos la aplicación Ajustes y buscamos la pestaña Aplicaciones. Aquí pulsamos la primera opción, Gestión de Aplicaciones, así podemos verlas todas del dispositivo. Y elegimos una aplicación que queremos silenciar, por ejemplo Google Chrome, bueno, da igual. Y simplemente pulsamos Gestionar Notificaciones, más abajo como ves puedes configurar las notificaciones de esta aplicación, pero si quieres silenciar toda la aplicación pulsamos aquí Permitir Notificaciones y es todo. Muchas gracias por ver el video, te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.